De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Contento Señor, contento Usted está loca, no, yo estoy loca Estoy loca de amor por el Señor, sí Espero que tú también estés loca de amor por el Señor Y puedas decir, contento Señor, contento Señor Aquí estamos, vamos adelante No entendemos nada, nada, no entendemos nada, nada Pero tú permites las cosas Y si tú, amado Señor, lo permites Es porque vas a sacar grandes cosas Aunque no lo entendamos Así como miramos para atrás Y vemos grandes cosas que han pasado Gracias a esta famosa pandemia, no es cierto, corporal Pero esa pandemia espiritual Que nos ha ayudado a ir levantando Purificándonos Para apoyarnos a ser más hermanos Para que nos preocupemos más del otro Así que, gracias Señor Bendecido Señor Eso, bendecido Y vamos a ver Este Espíritu Santo que nos está guiando Con los hechos Y nos está guiando también Con este librito Y mira Todo tan actual Tan actual Mira lo que nos dice Las relaciones humanas El trabajo La enfermedad Y todas las dimensiones De la vida humana Reflejan el misterio de la muerte Y la resurrección del Señor Por eso Nunca habrá momentos de pura muerte Siempre brillará De alguna manera El misterio de la resurrección Porque siempre estará Él ofreciéndonos su vida La relación humana Todo Alto y bajo No solo Todo es oscuro Por mucho que te metas A una pieza oscura Apagues todas las luces Sin luna Sin estrellas Algo Por ahí Sale una lucecita Por ahí Entre medio Yo en la noche Me doy cuenta por ahí Y cuando vengo La noche en el baño Que se yo veo Hay una puntito Puntito Por ahí Entre medio De la pared Por ahí Algo Que lindo Yo le decía Gracias Señor Seña que tú estás ahí A pesar de todo lo que puedas Hacer Eso está en tu vida Ten siempre presente Que Él está ahí Y que va Poco a poco Si tú le abres Y tú le permites Y tienes confianza En esa lucecita Y no te desespera Por la gran oscuridad Sino que das confianza En esa lucecita Te vas a dar cuenta Que de repente Esa pieza Esa parte Tuvías Estar toda iluminada Y que lo que tenías cerrado Que no sabías por dónde Te llegó La lucecita Del Señor La lucecita Del Espíritu Santo Que te va Dando Te va Preocupando De ti Se preocupa De todo Y mira Lo que el Espíritu Santo En esta palabra Señor Gracias Porque nos va Mostrando Cómo tú te preocupas De nosotros Cómo este alimento Espiritual Tú me ayudas A entenderlo Y a proclamarlo Mira Estábamos viendo ¿No es cierto? Cómo tomaron preso A Pedro Ya Lo encadenaron Y el ángel Se presenta A él Y veamos Cómo sigue Y dice hoy día El ángel Le dijo Vístete Y ponte La sandalia Pedro lo hizo Y el ángel Le dijo Cúbrete Con tu manto Y sígueme Palabra Del Señor Ponte Levántate Levántate Rápido Sígueme Pero le dice Ponte La sandalia Y vístete Mira la preocupación Del Señor Mira la preocupación De Dios Contigo Conmigo Que tú dices No comence a preocupar De la escena Levántate rápido Pero No salgas todavía Cuídate Ponte algo en los pies Cuidado con tus pies Que puede haber arena Puede haber un vidrio Puede haber un clavito Cuidado con tus pies Vístete No te vaya a dar frío Mira la calidad Mira como el Señor Se preocupa de eso Para mostrarte Que se demuestra Y se preocupa De lo más mínimo De que si tienes frío Si tienes calor Y le dijo Y le dijo Cúbrete con tu manto Cúbrete Y después Le dice Sígueme Entonces aquí Nos está mostrando El Señor El amor que te tiene El amor que me tiene Para que confiemos en Él Que te dice Anda Transmite mi palabra Pero te reviste De su sabiduría De sus dones De su carisma De su fuerza No te dice Ya ándate Y arréglatelas Como pueda Así que hermano Hermano querido Por favor Confiemos en el Señor Que en estos momentos En que no estamos bien Él está preocupado De ti De lo mínimo Para que tú También te preocupes Y vayas A preocuparte De los demás Así que Digámosle Señor Ayúdame Ayúdame Y rebálsame De tu amor De tu paz Y de tu paciencia Para llevarla A los demás Y de tu paz Aunque el mundo No entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo No entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor 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 No se puede Llegar a amar Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor No siento En mi corazón Si tú me amaste Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero 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 declarar mi amor, 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 oh Señor